Antes estaba promedio de 8 soles, ¿no? 8 soles, ahora sí estoy tanqueando después de hoy día hasta 9.05, ¿no? De todas maneras perjudica a los conductores, a todos los que trabajamos como taxistas, ¿no? Información en vivo desde la Victoria y es que nosotros estamos haciendo un recorrido en los diferentes grifos de la capital para comprobar si es que los precios de los combustibles como la gasolina y el gas licuado de petróleo han incrementado. Como ya lo hizo saber ante un comunicado, Petro Perú anunció que iba a incrementar el precio de los combustibles derivado del petróleo crudo como consecuencia entre el conflicto armado en Europa de Rusia con Ucrania. Ahora, este incremento de precios a nivel mayoristas es de entre 5 y 13 por ciento. Esto dependiendo del combustible. Ahora, según nos manifestó el personal de atención, este incremento se habría dado desde hoy en la mañana y el aproximado sería de 2 soles 50, generando la molestia de los conductores. Para más detalles, escuchemos las declaraciones. Hoy día van subiendo las cosas del combustible y a nosotros como taxistas no nos conviene, ¿no? Bueno, usted llega a este grifo y se da por la sorpresa que ha subido aproximadamente 2 soles 50. Sí, sí. Antes costaba promedio de 8 soles, ¿no? 8 soles. Ahora sí estoy tanqueando. Después de hoy día está 9.05, ¿no? De todas maneras perjudica a los conductores, a todos los que trabajamos como taxistas, ¿no? Bien, entonces hemos escuchado cómo es que afectaría directamente las ganancias de un taxista. Mientras tanto, el día de hoy el tarifario en este grifo podemos encontrarlo de la siguiente manera. El gasol de 90 a 19.59 soles, el gasol de 95 a 20.39, el gasol de 97 subió a 20.99, mientras que el GLP subió a 9.04 soles por galón. Quienes serían, una vez más, los más afectados son los taxistas, ya que sus ganancias se han visto reducidas. Sin embargo, ellos nos comentan que no pueden incrementar el precio de su tarifa, pues el pasajero, el usuario, no pagaría por la alta demanda. Entonces, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. María Estefani Piznado para Exitosa Perú en Lima, 95.5 de la FM, 11 años, integrando el Perú.